Hola, buenos días, mi nombre es Julio César Herrera de la región Latinoamérica. Vamos a hacer el WOT 16.3 para lo que vamos a utilizar una barra de 45, discos de 10 y de 5 libras para hacer un peso total de 75 libras. De 75 libras. Y este, una barra, cronómetro y contamos con un pues. ¿Me vas a avisar del tiempo, Glo? Sí. Cada que termine una, me echas una. ¿Cada que termine un hito? No, una actividad. Termino de snatch, termino. Ok. Bueno. Empezamos en 10. Espérate. 3, 2, 1, dale. 3, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Tengo que late. Bien. Tu te, te puedes. treinta y nueve segundos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!